Bueno, familia, aquí empezamos una nueva tarde. Nos vamos ahí a la calle. Y me veis aquí que voy a cerrar la puertecita. A ver si puedo cerrarla con una mano porque esta puerta está fatal. Mira, pues mira, ha cerrado perfecto. Y bueno, como siempre, vamos rodeada de niños. Por aquí, mira a todos los niños que hay por aquí. Venga, vámonos. ¿Y la de Carmen? Tienes cuidado, tenes cuidado, Rafa, échate para acá, vámonos. Tira, vámonos. Aquí ya están estrenando lo de la pompita, ¿verdad, Emi? Lo del primado. Y no para. Venga, vámonos para allá. Ten cuidado, Rafa, es la carretera. Vámonos para allá, va. Por la acera. Venga, por aquí vamos. Aquí en vez de irse niños, vienen maquillas. Sí. Ten cuidado, Rafa. ¿Qué pasa, eh? Yo estuve. Venga, vámonos. Madre mía. Mirá por dónde van los niños que no paran. Ahora ahí parás quieto, ¿eh? Que si no, José no para. No para. Tené cuidado ahí ahora. Madre mía, escuchá. Madre, haz un aire de locos. Más amor. Más amor. Familia, pues aquí estamos con un buen cafelito, con buena compañía. Aquí estamos con una buena compañía. Mírame, presentate tú misma. ¿Cómo que seas, Mayba? Sí, María. yo marina y yo Cristina anda, fuera el nombre bueno, para aquí estamos viviendo unos cafelitos que se lo es que bien vive, después se queja queda bueno, Camillo estamos aquí, estamos en casa como Dios, estamos aquí, estamos aquí bueno, pues ya nos vemos en casita estamos en todos lados ya está gente, por aquí todavía son las 9 mentira, cerca las 10 las 10 menos cuarto y estamos aquí todavía en las pistas y esta gente no se cansan vamos y bueno, dentro de nada ya nos iremos para casa que nos vamos a ir ya que tengo que bañarlos, que mañana tienen colegio, venga Carmen vale la Carmen a Carmen cualquier día se va a partir la cabeza ay, no pasa nada, en casa yo te he hecho jabón ah, vale no vale pues yo te he hecho jabón la casa, vale vale y por aquí el Rafalito ha calado la pelota por allí y él se piensa que puede sacar la pelota Rafael, que no la va a poder sacar no, otro día mañana tienes colegio bueno, pues por aquí estamos madre pues hay mosquitos pues vamos por aquí que estamos en Colón y mira, mira que buena nochecita aquí una salida nocturna el estudio está más oscuro entonces tiene más chocolate bueno, pues hemos dejado a los churumbeles en casa y nada pues nos hemos venido un ratito aquí a Colón a que nos dé un poquito el aire que nos vamos a ir para allá y nada aquí está el guapera que siempre se pone hacer sus poses nosotras así y ahí hombre, ahora que estamos pelados estamos guapos estamos activos hay que aprovechar pues bueno pues nada pues nos vamos a ir ahora por allí que lo voy a poner mirad por allí madre José esto se ve de loco y no hay ni un arma lo que sí hay coches por aquí es que el tripo de este está muy chulo es que el tripo y a la vez es como palo sexy y tenemos para ver lo malo que esto ya no va a usar y mira por aquí pocos coches aquí pocos coches aquí aparcan la gente que vienen a pescar por aquí toda esta gente vale encima traen patinetes para ir de aquí a aquí allí mira la gente si son comodones por lo que hay si pero que está aquí 500 metros y mira lo que ha hecho aquí pues mira estamos aquí haciendo el frote que te frote no no están comiendo los mosquitos increíble niña vámonos para aquí vámonos para allá y yo dame el chocolate lo he puesto de tal manera que está como para beber vamos vámonos 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 para allá que nos vamos para allá para Colón a ver a ver cómo está la nochecita aquí en Colón ahora es bonito ¿eh? porque podemos ir algún día a pescar pues sí la verdad que sí en verdad que no se pesca la verdad no anda a la que te escuchen pero bueno no tiene que tener muchos misterios vamos donde estas vidas aprendes escucha mira vamos un poco bien eso vemos vídeos en el YouTube y para ver cómo se pesca de verdad mira qué cosa más bonita José mira ay qué bonito se ve por la noche de las luces que le han puesto qué bonito José por aquí lo mismo aparece Jesús no te imaginas no puede ser no, ¿eh? esto está guapísimo han dejado todo guapo ¿eh? ya está ya José ya está comiendo y yo qué bonito espérate ya pone esto para que vea se vea mejor esto ahora sí mira escucha la luz como es y lo tienen todo muy bien podadito ¿ves? mire por aquí las rozas y todo esto todo tienes muy bien la verdad por aquí se ve se escucha los grillos y todo ¿ves? niño esto está de loco ¿eh? mira y por allí hay un restaurante es que lo han cambiado han reformado esto ay que esto me es justicela a mí que bien graba esto ¿sí? no, es que débil mira qué cosa más bonita color se ve precioso mira han puesto los pantitos de esto así está muy bien no es mira por aquí hay banco también por ahí por allí por allí por allí está el agua mira este es el del patín que ha dejado el coche ahí para acá este es uno de ellos para 500 metros lo que va liando el pido y bueno por aquí ay qué bonito color mira qué bonito se ve mira es que es una de las de las abstracciones turísticas de aquí de Huelva ya te estás pasando mira por aquí los asientos porque se siente la gente que es guay parece que es la primera vez que hemos venido por aquí a ver y viene mucha gente ahora los focos esos son impresionantes da como alumbra madre mía mira por aquí mira los gatos callejeros por ahí qué pena por ahí una tira de gatos que no veo si quieres podemos bajar por ahí abajo mira tengo luz qué guapo tengamos tú una foto aquí yo sé mira qué bonito se ve por aquí qué chulo no, sí, la verdad que sí madre mía madre mía aquí aquí un piarón de metros para arriba mira todos los vientos de alumbra no, no 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 todos los focos de esto que llevan ya madre y los mosquitos también que asco que asco mira el colon que guay los construyeron en tu tiempo se te va a derretir de lado pero aquí está José no tiene miedo chacho está la marea subía subía madre mía te podrás creer que nunca has visto el agua tan subía como hoy te imaginas que esa es una sirena como lo que tú dices jajajaja qué es eso qué es eso niño sí, serpiente estás loco ¿cuál es una serpiente? qué va eso es un palo José ya pero que parece una serpiente qué bonito el agua tío está súper y está limpia pero que esté agua al lado de la fábrica tío qué guay espérate hijo estoy con la intriga hay que ir por aquí en el agua qué guay ya toda la mierda que está en el agua alguna estaba aquí con un zapatito mira tiene un 36 la ha metido como para el agua después de la huelga para atrás no se lo que están madre es verdad qué pedazo de pie chacho qué guay te imaginas que vemos una serpiente una serpiente ¿cómo se llama esto? ¿cómo se llama esto? ¿hijo? ¿eh? voy a dejar hasta aquí después lo cojo me empacho niño qué guay qué guay mira lo bueno de esto mira que se ve perfecto ¿qué haces? está por ahí mirando ahí madre mía qué guapo está la marea subía subía vamos qué linda pero por lo menos andamos un poco ahora está la noche súper buena 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 la verdad mire qué guay ahora por aquí no se ve nada en el agua mira el agua más limpio imposible vamos a andar un poco a ver si no encontramos aro madre ahora está subía 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 la marea madre mía bueno ya después os iré grabando más un cangrejo hemos encontrado vida hemos encontrado vida a ver si abre la pinza a ver si abre la pinza y tiene otro al lado ¿no? ¿eso qué es? ¿qué tiene? una pinza grande ay mi madre déjalo 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 pobrecito ay escucha ay qué pedazo de eso tiene de eso José déjala vámonos nos vamos a ir por el otro lado porque si no nos vamos a llegar mala sombra tiene claro si pedazo de concha y concha por todos lados y qué pena que no hay concha de esas grandes que busco siempre nada más los tiene la Jenny por aquí los gatos que están por la calle mira estamos rodeaditos estamos rodeados este me ha gustado mira por aquí por allí mira por aquí otro y por aquí la de José mira por aquí qué pena hay un montón de gatos nos está rodeando nos están rodeando todos los gatos aquí nos van a hacer una incógnita estamos rodeados madre mía esto mira mira aquí por aquí por allí por aquí y la parte de abajo y la parte de abajo hay un montón de crías como casetas de gatos y la gente viene a echarle de comer eso es guapísimo que me da miedo para que nos ahí nos maten y nos van a matar los gatos que miedo para que salga una bicha o algo por ahí de noche mira otro por allí sale y allí hay otro ay José que están saliendo un montón de gatos mira lo que pasa es que la tuc está muy caro una sardinita que pena mira José parece que quiere agua pero más luego vas a tirar al suelo no vas a poder beber mira por allí está el otro incógnito y por allí hay otro blanco pues este tiene un colmo bonito ¿cuá? este sí este es el metepata ¿este qué es? no pues este se ve que le han pegado tiene heridas y todo en la cabeza me da la pena y mira esta gente por aquí ese es guapísimo este pasa un tigre ay los ojos se ven colorados niños mira este este está mirando pata acá sí es el metepata ahora han visto a esta gente por ahí madre que se lo comí se las moscas estas venga pues nos vamos a ir vamos a decirle adiós a este este es coleguita nuestra coleguita ay mi negro qué pena está matado qué pena José está matado mira madre mía bueno vámonos ya para el coche porque nos están comiendo los mosquitos mira mira adiós adiós este ya no se cerca José se va detrás tuya eh José se piensa que son perros a ver qué pena José que vienen detrás mira nos vienen detrás persiguiendonos ay qué guapo ay mira 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 ay qué gracioso que se viene y todo sí tú te vienes para la casa vámonos banco te vienes para el banco te imaginas José que viene detrás sí vámonos banco ay yo te veo un tigre se come a los que están por allí por el patio subidos escucha escucha que se viene delante y todo sí míralo se viene de la casa venga y se queda aquí venga vamos 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 que se viene y todo vamos madre José que vienen todos detrás qué pena en verdad los animales para dónde beben el cariño eh qué cariñosos hacemos con los animales jajajaja Dios qué pasa dónde va ay que no tenemos casa para todos tenemos un patio muy cuco pero bueno jajajaja qué pena bueno vámonos ya nos despedimos vámonos ya que si no madre mía aquí no nos vamos y aquí vamos a ver si nos dan un chapuzón niño hay terarañas tío ay José corre corre que nos dan un chapuzón no quiero que eso pica esa agua qué asco bueno por aquí también está la nacional viendo por aquí de portuaria 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 adiós portuaria jajajaja lo que tenéis que hacer es traerle agüita ya que pasáis por aquí de largo y un poquito de comida jajajaja está bajado ha hecho un vistazo por ahí y otra mira carne que este se viene ay ay José que se viene en un mo... ay José qué pena dónde vas en verdad qué pena tío está tomata mira José en verdad la pena pero que se viene madre mía se vienen detrás de nosotros está por aquí mira aquí estamos yo estoy yo y aquí está José mira el otro ya se ha quedado allí ese sabe más ¿sabes? sí vengamos bueno mira este mira este mira aquí está ya qué pena mira 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 con mucha frota no hay por ahí un cacharro para echarle agua que va qué pena qué pena míralo míralo aquí está José déjalo ya vámonos no hay pues venga no hay madre mía bueno familia que nos vamos ya para casa y ya pues os ir degradando míralo escucha escucha por aquí por aquí está escucha escucha me da pena tío madre mía es que está lleno de heridas tío tiene unos pedazos de heridas madre mía lo están comiendo los mosquitos ¿eh? has visto todas las heridas de la cabeza mira José está matadito qué pena tío venga José vamos no que este hombre tiene la vida dura qué pena mire, mire, mire se viene, se viene se viene toda la casa chico José déjalo ya chico 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 chico